La aparición de esta mujer en televisión suele traer noticias similares desde Corea del Norte y esta vez no fue la excepción. El cohete portador Kwan Jong-sun despegó desde el centro espacial de Soa en el norte de Pyongyang a las 9 el 7 de febrero de 2016. El satélite entró en su órbita preestablecida en 90946. El satélite que traduce en español estrella brillante fue puesto en órbita a través de este cohete. Según Corea del Norte tiene fines meramente científicos de observación. Por eso en este parque de Pyongyang los norcoreanos celebraron. Me siento muy orgulloso de ser un estudiante en este país que exalta la ciencia y la tecnología con cada lanzamiento de cohete. Pero Occidente no piensa así. Cree que este lanzamiento es una prueba encubierta de un misil balístico que puede amenazar en un futuro a países como Estados Unidos que ya anunció respuesta junto a Corea del Sur. Para responder a las crecientes amenazas de Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos hemos decidido comenzar una discusión formal sobre la posibilidad de un sistema antimisiles estadounidense en territorio surcoreano. El Consejo de Seguridad de la ONU anunció una reunión de emergencia mientras que la OTAN, la Unión Europea e incluso China condenaron este nuevo lanzamiento. ¡Gracias! ¡Gracias!